Bienvenidos a Destilando Libros. Hoy vamos a ver el libro Good Habits, Bad Habits por Wendy Wood. La autora es profesora de psicología y de negocios en la Universidad South Carolina. Es experta mundial en hábitos dentro de la psicología y ha estado frente a su pasión por más de 30 años y ha publicado más de 100 artículos académicos en el curso de su carrera. ¿Qué te llevarás con estas destilaciones? Va a aprender a hacer que sus hábitos funcionen para usted. Cada día, aproximadamente el 43% de nuestras acciones se realizan por costumbre. Eso significa que, en lugar de pensar realmente en nuestro comportamiento y decidir conscientemente cómo actuar, vivimos casi la mitad de nuestra vida habitualmente, comportándonos automáticamente de la misma manera que antes. Ya sean las cosas que come, la forma en que interactúa con los demás o incluso su tendencia a hacer ejercicio, los hábitos determinan algunos de los aspectos más importantes de nuestras vidas. Entonces, ¿por qué no aprovecharlos y hacer que funcionen para nosotros? Basándose en investigaciones de vanguardia sobre la psicología del hábito, estas destilaciones exponen lo que debe hacer para que sus hábitos funcionen con usted, no en su contra. En estas destilaciones aprenderá. Porque las recompensas inciertas pueden ser mejores que las confiables. Aprenderás que el autocontrol es mal entendido y sobrevalorado. Y también cuánto tiempo lleva realmente cimentar un nuevo hábito. Destilado número uno. Los hábitos controlan nuestras vidas, ya sea que los notemos o no. ¿Cuáles son las primeras cosas que haces cuando te despiertas? Si es como la mayoría de las personas, su rutina matutina probablemente esté bastante fija. Puede simplemente ducharse, vestirse y salir a la carretera. O tal vez tenga que alimentar y vestir a sus hijos antes de comenzar su propio día de trabajo. Cualquiera que sea el caso, es probable que en realidad no hayas decidido hacer muchas de las cosas que has hecho esta mañana. No hubo un debate interno sobre si ducharse o si hacer un café o no. Sin ningún pensamiento consciente, siguió adelante como siempre, ducharse, vestirse y prepararse una bebida. En otras palabras, actuó por hábito. El mensaje clave aquí es, los hábitos controlan nuestras vidas, ya sea que los notemos o no. Ya sean nuestras rutinas matutinas o nuestros deseos de hacer ejercicio, los hábitos influyen en nuestro comportamiento más de lo que la mayoría de nosotros sabemos. Entonces, ¿por qué los pasamos por alto con tanta frecuencia? Los hábitos, por otro lado, funcionan por debajo del nivel de conciencia. Los hábitos difieren de otros procesos mentales, como la toma de decisiones y la fuerza de voluntad. Estos ocurren en el nivel consciente de la mente. Cuando dudan sobre qué seré al comprar, es plenamente consciente del proceso de pensamiento que está experimentando. Es un proceso cognitivo reflexivo. Los hábitos, por otro lado, funcionan por debajo del nivel de conciencia. Realmente no implican pensamiento. En cambio, son repeticiones inconscientes de acciones que ha realizado muchas veces antes. Muchas de las cosas que hacemos día a día, tanto buenas como malas, son hábitos. Es un hábito que te hace señalar antes de girar. Es un hábito que te hace besar a tu cónyuge cuando llegas a casa del trabajo. Y es un hábito que te mantiene comiendo la comida chatarra que has querido dejar de consumir durante meses. Sin embargo, reconocer el enorme papel que juegan los hábitos en nuestras vidas no nos quita el albedrío. Después de todo, los hábitos son maleables. Siempre puedes perder los que no te gustan y ganar algunos que sí. Sin embargo, para hacer eso, debemos observar cómo funcionan los hábitos. Destilado número 2 El hábito influye en nuestras acciones con más fuerza que el autocontrol. ¿Alguna vez ha hecho una resolución de año nuevo? La mayoría de la gente lo ha hecho. Ya sea que se haya prometido a sí mismo que dejaría de fumar, comenzaría a hacer jogging o ahorraría unos dólares durante el próximo año, probablemente se despertó el primero de enero rebosante de confianza y entusiasmo. ¿Pero duró? Si eres como la mayoría de nosotros, no realmente. Poco a poco, su entusiasmo se desvaneció. Falló una vez, y luego dos, y muy pronto dejó de intentarlo por completo. Desafortunadamente, esa es la forma en que funcionan muchas resoluciones. ¿Pero por qué? ¿Carecemos de autodisciplina? ¿No queremos alcanzar nuestras metas? ¿O simplemente no sabemos lo que es bueno para nosotros? En realidad, no es ninguno de los anteriores. Hay otra respuesta. Este es el mensaje clave. El hábito influye en nuestras acciones con más fuerza que el autocontrol. Uno de los problemas con la forma en que abordamos el cambio es que nos centramos en la fuerza de voluntad y la autodisciplina. Como se trata de procesos conscientes, imaginamos que son los más importantes. Si tan solo tuviéramos un poco más de autocontrol, podríamos reducir nuestros gastos, deshacernos de los cigarrillos y finalmente seguir ese trote. Bien. Tal vez no. El problema de centrarse en el autocontrol es que pasa por alto la importancia de los hábitos. Romper los malos hábitos y formar buenos hábitos es una manera mucho mejor de cambiar su estilo de vida que esperar que desarrolle una autodisciplina férrea de la noche a la mañana. Hay investigaciones que respaldan esto. Un estudio que examinó el autocontrol inscribió a más de 100 adolescentes en un retiro de meditación. Al final de sus cinco días de meditación, los investigadores preguntaron a los participantes cuánto planeaban meditar en el futuro. Algunos dijeron menos, algunos más. Como puede adivinar, los adolescentes con el mayor autocontrol eran los más propensos a alcanzar sus objetivos de meditación. No es de extrañar. Pero lo interesante es cómo lograron sus objetivos. Los investigadores descubrieron que los estudiantes que lograron sus objetivos no lo hicieron ejerciendo continuamente su alto autocontrol. La diferencia fue que la meditación rápidamente se volvió automática para ellos. En otras palabras, se apresuraron a formar hábitos. Esto cambia por completo nuestra comprensión de cómo el autocontrol conduce al éxito. En lugar de permitirnos restir las tensiones en todo momento, el autocontrol es realmente útil en la etapa inicial de formación de hábitos. En otras palabras, el autocontrol puede conducir al éxito cuando lo usamos para formar buenos hábitos, no cuando confiamos en él para guiar cada acción que tomamos. Destilado número tres. Tu entorno puede moldear los hábitos que desarrollas. Si alguna vez ha transmitido un programa de televisión en un sitio como Netflix o Hulu, probablemente sepa lo que sucede cada vez que termina un episodio. Tan pronto como termina una, otra comienza a cargarse de inmediato, y sin levantar un dedo, eres impulsado a la próxima entrega de tu serie favorita. Tal vez, como resultado, se encuentre viendo más televisión. Tal vez desarrolle el hábito de ver programas de televisión en exceso, pasando por una temporada o más en un solo día. En términos psicológicos, podemos llamar a la puesta en cola automática de episodios una fuerza impulsora. En pocas palabras, una fuerza impulsora es un aspecto de su entorno que lo alienta a comportarse de cierta manera, en este caso, a ver más televisión. Pero, ¿qué tiene eso que ver con los hábitos? Este es el mensaje clave. Su entorno puede moldear los hábitos que desarrolla. El término fuerza motriz fue acuñado por el psicólogo germano-estadounidense Kurt Lewin. Lewin argumentó que el comportamiento es una función de una persona y su entorno. Es una frase memorable, claro, pero, ¿qué significa exactamente? Bueno, según Lewin, el comportamiento humano está determinado por dos tipos de fuerzas. Fuerzas internas, como miedos y deseos, y fuerzas ambientales externas, que ejerce el mundo que nos rodea. Ahora, ya nos hemos encontrado con un tipo de fuerza ambiental, la fuerza impulsora que lo alienta a actuar de ciertas maneras. El tipo opuesto de influencia es una fuerza restrictiva que actúa como disuasivo. Para dar un ejemplo, piense en las leyes que prohíben fumar en bares y lugares de trabajo. Al hacer que fumar sea menos conveniente, estas leyes funcionan como potentes fuerzas restrictivas sobre el hábito de fumar. No es difícil aprovechar el poder de las fuerzas impulsoras y las fuerzas restrictivas para cambiar sus hábitos. Por ejemplo, a veces quieres buscar un trabajo en el correo electrónico y agarras tu celular, pero te encuentras con unos mensajes no leídos y los abres primero. Intente ponerlo fuera del alcance de la mano, en un cajón, por ejemplo, debajo de una pila de archivos y material de oficina. El pequeño inconveniente de tener que buscar en su teléfono hará que revisar sus mensajes sea un poco menos atractivo, lo que le dará la oportunidad. También puede utilizar las fuerzas impulsoras para cambiar su estilo de vida. Si está tratando de comer de manera más saludable, por ejemplo, comience a dejar un frutero bien surtido en su mesa. El truco consiste en hacer de tu entorno un aliado de tus buenos hábitos, no su enemigo. La repetición constante de una acción es un paso clave para formar un hábito. Así que el primer paso está fuera del camino. Rediseñe su entorno para hacer que los buenos hábitos sean más fáciles de adoptar y los malos hábitos más difíciles de practicar. ¿Has escondido tu teléfono y mostrado tu frutero? Entonces, ¿qué viene después? ¿Cuánto tiempo tardará en volverse habitual su nuevo comportamiento? No 21 días, aunque esa es una respuesta popular. La verdad es un poco más compleja. Lo que está claro es que la repetición es vital. Es solo realizando acciones conscientemente una y otra vez, día tras día, que eventualmente comienzan a volverse habituales. El mensaje clave aquí es, la repetición constante de una acción es un paso clave para formar un hábito. No hay un número exacto de veces que deba repetirse una acción antes de que se convierta en un hábito. Como cualquier otra cosa, varía mucho de una persona a otra, y también depende de la dificultad del hábito en cuestión. De todos modos, los investigadores han tratado de aclarar la cuestión de cuánto tiempo, en general, se tarda en formar hábitos. Para averiguarlo, la doctora Pipe Lally de la Universidad de Londres, hizo un seguimiento de una cohorte de estudiantes que intentaban adoptar comportamientos nuevos y saludables. Todos los días, los participantes informaron dos cosas. Primero, si habían realizado la acción elegida, y segundo, si la llevaron a cabo, qué tan automático se había sentido el comportamiento. Tomar una bebida saludable todos los días se volvió automático después de poco menos de dos meses. Comer algo saludable tomó alrededor de nueve semanas. Y el ejercicio tomó bastante más tiempo, en promedio, unos noventa y un días. Puede parecer mucho tiempo, pero considerando lo duraderos que son los hábitos, a menudo es una inversión que vale la pena hacer. Especialmente es cierto cuando sus hábitos deseados entran en conflicto con una tendencia preexistente. Si su nuevo hábito de ir al gimnasio, por ejemplo, choca con su antiguo hábito de acurrucarse frente al televisor. Al principio, será difícil optar por el comportamiento nuevo y desconocido en lugar de su respuesta antigua y arraigada. Pero si persiste, notará una reversión gradual. Poco a poco, el comportamiento deseado comenzará a surgir de forma natural y el viejo hábito comenzará a perder su control. Desafortunadamente, no hay ningún truco para evitar este paso o incluso para acelerarlo. Pero hay una especie de comodidad en su simplicidad. Simplemente siga practicando el comportamiento, día tras día, y en poco tiempo, el hábito se hará cargo. Destilado número 5 Para formar un hábito, necesita experimentar una sensación de recompensa. Hay otro factor clave para ayudar a que los hábitos crezcan, las recompensas. La idea de que las recompensas pueden hacer que un hábito se mantenga en realidad se basa en investigaciones neurocientíficas recientes. Eso es porque la dopamina, un neurotransmisor crucial para la experiencia de la recompensa, juega un papel esencial en la formación de hábitos. ¿Cómo? Bueno, tiene que ver con hacer que las experiencias sean memorables. Cuando obtiene una recompensa, el pico de dopamina en su cerebro ayuda a agravar la experiencia en su memoria, haciendo que el hábito deseado se arraigue más fácilmente. Este es el mensaje clave. Para formar un hábito, es necesario experimentar una sensación de recompensa. Cuando se trata de cultivar un nuevo hábito, no todas las recompensas son iguales. Lo crea o no, las recompensas inciertas funcionan mejor. Esto puede parecer contradictorio. Seguramente las recompensas predecibles motivan a las personas mejor que las inciertas, ¿verdad? Bueno, no, no es así. En un estudio, los estudiantes que jugaron un juego desafiante fueron más precisos y estaban más dispuestos a jugar por periodos más largos cuando los puntos que ganaron fueron determinados por el lanzamiento de un dado. Cuando se arreglaron los puntos, su rendimiento y disposición para jugar disminuyeron. La atracción de las recompensas inciertas es en realidad una de las cosas que lo mantienen buscando su teléfono. A menudo, sus notificaciones son solo un ruido poco interesante, correos electrónicos triviales, recordatorios insignificantes y notas interminables. Pero la posibilidad de encontrar un diamante en bruto, un tuit divertido, digamos, o un texto coqueto, es lo suficientemente atractiva como incierta para mantenerte enganchado. Por lo tanto, cuando busque una recompensa para ayudar a mantener un hábito, es mejor que la recompensa sea incierta. Otra cosa a tener en cuenta al considerar las recompensas es que el tiempo importa. En resumen, la recompensa debe seguir a la acción lo más rápido posible. Las recompensas lejanas, como la promesa de poder dormir a la mañana siguiente o tomar una barra de chocolate al día siguiente, pueden motivarlo a actuar, pero debido a la demora, en realidad no ayudarán a que su hábito se arraigue. Debido a que el tiempo es tan importante, es mejor si la recompensa es intrínseca a la acción en sí. En otras palabras, ayuda si puede encontrar placer en el comportamiento que está tratando de cultivar. Entonces, si está tratando de comer de manera saludable, puede hacer que la experiencia sea gratificante eligiendo las comidas saludables más sabrosas que pueda encontrar. O si está intentando hacer ejercicio, puede elegir jugar al fútbol con amigos cercanos. En resumen, si desea escribir su nuevo hábito en piedra, asegúrese de mezclar sus acciones con algo gratificante. Destilado número 6 Cuando estamos bajo estrés, naturalmente confiamos en nuestros hábitos. El estrés parece difícil. La mayoría de los estadounidenses dice que experimentan más estrés del que es saludable, y casi una cuarta parte reporta un estrés extremo. Parece que las vidas que estamos viviendo a menudo nos llevan al borde de la crisis. El estrés crónico es algo más que desagradable. De hecho, una consecuencia del estrés es que interfiere con los llamados procesos ejecutivos de nuestra mente. Estos son los tipos de pensamiento de orden superior que utilizamos cuando pensamos en el futuro, hacemos planes y sopesamos decisiones. Sin embargo, afortunadamente, cuando nuestra capacidad para participar en este tipo de pensamiento se ve afectada, todavía tenemos un recurso confiable al que recurrir. Este es el mensaje clave. Cuando estamos bajo estrés, naturalmente confiamos en nuestros hábitos. En circunstancias estresantes, nuestros hábitos pasan a primer plano. A diferencia de nuestros procesos mentales conscientes, los hábitos no sufren cuando sufrimos estrés. Por el contrario, los hechizos estresantes son en realidad su momento de brillar. Este es un fenómeno observable. Un estudio analizó cómo el comportamiento de los estudiantes universitarios variaba entre periodos de exámenes estresantes y semanas normales de clase. Lo que encontraron los autores fue que, en lugar de interrumpir las acciones habituales, los momentos de estrés en realidad aumentaron la dependencia de los estudiantes en los hábitos, tanto los buenos como los malos. Por ejemplo, los estudiantes que habitualmente comían desayunos saludables tenían incluso más probabilidades de comer desayunos saludables durante la temporada de exámenes. Y los estudiantes que normalmente comían desayunos poco saludables eran incluso más propensos a comer de manera poco saludable durante los periodos de estrés académico. Hay una lección que extraer de este estudio. En un mundo de estrés aparentemente ineludible, debemos tener mucho cuidado con los hábitos que desarrollamos. Los buenos nos ayudarán a comportarnos sabiamente incluso durante periodos de estrés intenso. Los malos, sin embargo, nos mantendrán actuando tontamente cuando realmente necesitamos rendir al máximo. Esa es una razón más para asegurarse de que los hábitos que tienes sean los que realmente desea. Recuerde repetir sus acciones. Entonces, recompensarse y dar forma a su entorno, y se encontrará construyendo mejores hábitos en poco tiempo. Conclusión. Nuestras acciones son impulsadas por nuestros hábitos. Tenemos que saber si nuestros hábitos nos están fortaleciendo o destruyendo. Si hacemos ejercicio, nos dará prosperidad y si fumamos nos dará resultado contrario. Son nuestros hábitos los que nos hacen vivir en automático. Mejorar nuestras acciones habituales es vital. Existen tres factores clave que tenemos que tener en mente. La repetición, la recompensa y el medio ambiente. Gracias por escuchar estas destilaciones. Dios los bendice y hasta luego.